Hola, hola mi gente bella, me encuentro desde el CENOC, Escuela Internacional del Uso de la Fuerza Policial para la Paz en San Luis, Tolima. Aquí se llevará a cabo el Reto GOER. El Grupo Operaciones Especiales Rurales de la Dirección de Carabinero y Seguridad Rural GOER realizará un evento denominado Reto GOER. Esto consiste en 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y montaña y 10 kilómetros de trote, el cual termina con una prueba de tiro. Con esto mejoraremos las capacidades físicas y mentales para prestar un mejor servicio de policía. Me encuentro con mi patrullero Jonathan Duarte. Mi patrullero, dicen que este Reto GOER es en conmemoración suya. ¿Por qué? Pues sí, dicen que es en conmemoración mía, pues que gracias a Dios estoy con vida y hace dos años, dos años, de haber caído en un atentado por parte del ELN en un operativo, un récord, que estuve en el sur de Bolívar. Ese día iba de guía terrestre de la patrulla y pues lamentablemente caí en un campo minado. ¿Para usted sigue siendo un honor ser policía? Para mí sigue siendo y siempre, después de que me vaya la policía, es un honor ser policía y lo llevo siempre en el corazón. ¡Gobel es un honor ser policía! Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.